¡Aire! ¡Aire! ¡Cantando y trabajando! En la hacienda del jardín Que por estar almorzando Se me fue mi cabalín ¡Cantando y trabajando! En la hacienda del jardín Que por estar almorzando Se me fue mi cabalín ¡Cantando y trabajando! 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 Señoras, un cabalín que se acabó mi labor Quisiera que lo amarrara, si me hiciera usted por favor Señoras, un cabalín que se acabó mi labor Quisiera que lo amarrara, si me hiciera usted por favor Señora, un cabalín que se acabó mi labor Señora, un cabalín que se acabó mi labor A mí nadie me da nada, mi dinero me costó Señora, un cabalín que se acabó mi labor A mí nadie me da nada, mi dinero me costó ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva! ¡Viva Jalisco! 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 Una generación de mariacheros, no sé quién hace el primero o el segundo, pero es igual. Segunda vara o primera vara es lo mismo, sirve para lo mismo. Oigan, en la armonía está en la vihuela, don Francisco, ¿alguien quiere decirla por ahí? Sirve a mi primer violín, oigan, va el segundo violín. Y don Francisco, Javier Arredondo, viene de una generación de músicos extraordinarios. Su tío se llamaba Rafael Arredondo, de Concepción, de Buenos Aires. Y es la segunda generación y ya viene la tercera. ¡Buenos músicos! Luego tenemos el guitarrón a don Javier Panduro, que tiene apellido de artesano del barro, pero es mariachero. Él carga el instrumento más ligero, pero más parcimonioso. No cabe un camión con eso, lo bajan. Necesito un estuche para, imagínense, si así no cabe uno. Como decían en el DF, baja señora gorda con caneta. Y bueno, como yo soy armonía, también me presento en la quinta de golpe, que es un instrumento que ya casi como un mariachitoca, pero suena muy bonito, porque este es el macho, más gordo y más grave, y la virgüela es la mujer. Una voz más aguda, es más, ya está embarazada, si se... ¿Enciende la pancita? Este, como es el macho, no se embaraza, pero vean qué profundo, la caja de resonancia, vean qué profunda y negra, como mi suerte. Bueno, hacen armonía los dos. Y luego, ¿quién es la cancionera mejor de este grupo? Pues nos nomás tenemos una, Marisela Guillén. ¡Un aplauso para todos nosotros! ¿Les gustaría escuchar a la cancionera que no canta tan mal las rancheras? ¡Gracias!